El dueño de la frase Fútbol pone Darío, y que a veces Nuestro operador lo pone Pone ese pedacito al aire Darío, siempre es un gusto, desde Córdoba Ahora en Shows por Radio 101.3 En Fútbolémico soy Nery Créame, como dice Matías, Darío Que es un placer enorme escucharlo Después de tanto tiempo ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día ¿Cómo le va? El gusto es mío Después de tanto tiempo Me trae mucha nostalgia Muchos Sentimientos muy lindos Y parte de mi vida Que ha sido muy próspera Y de mucha alegría Así que se los agradezco Agradezco mucho la invitación Por favor, hace mucho queríamos hablar con usted Pero entiendo que por ahí A ver, y ya empezamos a meter Un poquito ahí la... Como nos gusta Pero es que me parece que es así No cambiaron nada Nada, nada Yo creo que estamos peores, Darío Diciendo que uno con los años Tendría que ir reflexionando Cambiando mejor Pero lo nuestro es Nada, es el pedo Vamos empeorando No, pero ¿sabe qué? Porque en otros momentos Que hemos querido hablar con usted Ha sido cuando Talleres no tenía técnico O cuando el técnico de Talleres Estaba tambaleando Y usted prefirió En esos momentos no hablar Me parece que tiene que ver Por ahí con su cautela Con su respeto A diferentes momentos Y ahora que Talleres tiene técnico Y su técnico está más firme Que nunca Entonces sí, usted me parece Habla Como para no generar ninguna suspicacia ¿Puede ser algo por el estilo, Darío? ¿O no? Es una forma de actuar En la cual muchas veces Tengo la posibilidad de explicar A los A la gente Del medio de ustedes Que me llama En general, ¿no? No solamente ustedes, ¿no? Y a veces que no A veces se entiende A veces no se entiende Pero Primero Creo que hay dos cosas Primero Lo que usted dice Es así Segundo Que ahora estoy sin trabajo Estoy mucho más tranquilo Porque si uno está En la vorágine del trabajo Y cualquier cosa que se diga Resalta para un lado Para el otro Y es algo que a mí Personalmente No me pone bien Y no por culpa de los demás Y fundamentalmente Porque es una forma de ser ¿No? Yo soy un poco Mire Después de que me fui de Córdoba Prácticamente He tenido mucho ostracismo Públicamente hablando He tenido muy poquitas notas Muy poquitas notas Porque siempre trato De buscar Los momentos Que usted adujo Y también Cómo me siento yo Porque Pero es que alguna vez Lo hablamos, ¿no? ¿Qué le dejamos a la gente? Entonces El hecho de Después de la gente Puedo opinar A favor o en contra Y tratando de su derecho Pero El hecho de poder estar Con profundidad En lo que uno dice Con Sin tapujo Con Con honestidad No siempre lo tenemos Como momentos De nuestras vidas Y bueno Este es uno Ustedes Me llamaron Y aquí estoy Aquí está ¿Y nos va a contar De qué clubes Lo han llamado ahora? ¿O no? ¿O no nos va a decir nada? No, no, no No, porque Mire, hace 10 días Que 10 aproximadamente 10, 15 días No más de eso Estoy Necesitaba descansar Después que me fui De ayer No descansé No descansé Y gracias a Dios, ¿no? Porque los trabajos Siempre estuvieron Y uno atrás del otro Después de la Después de la pandemia Entiendo que No tomé las mejores decisiones Y no porque sea Hablo de mí Y no de las instituciones Y las mejores decisiones No las tomé Porque tendría que haber descansado No es nada Contra los clubes Que gracias a Dios Me dieron trabajo Y ahora, bueno Entendí que era el momento ¿No? Estaba muy agotado Está bien Mi agotamiento Dura poco, ¿no? Sí, claro En un par de días Ya quiero dirigir Pero bueno, sí Me han llamado inmediatamente Puntualmente Dos instituciones Hay otras Por ir dando vuelta Pero bueno Nada Esperemos Lo que sí tengo claro Que tiene que ser O tiene que ir De la mano De lo que yo quiero Hoy para mi carrera No puntualmente Dirigir por dirigir No se arrepiente Estimo que me va a decir Que no Pero no se arrepiente Ni un poco Haberle dicho Que no a talleres En enero Hoy en el tiempo Así Pensándolo Viendo para atrás Lo que pasa es que Es tan grande Lo que vivimos Lo que viví yo En talleres Lo que vivimos Conjuntamente Con talleres El amor Que yo le tengo A talleres Verdaderamente es así Lo digo con todas las letras Que creo que fue El agradecimiento A Andrés Que En cuanto a A la posibilidad Que me volví a dar O por lo menos La intención Y yo creo que fue Un acto Justamente Que tiene que ver Con eso No era el momento A ver Por talleres Yo no sé Si algún día Volveré a talleres Pero Nos dimos Cosas tan lindas Tan profundas Ambos Que yo Yo siento Que no me fui nunca De talleres Es tan profundo Lo que yo he sentido Y vivido En esa ciudad Con ese club Hermoso Que Yo siento Que no me fui nunca Entonces Es como que Siempre pienso Si Si El deseo de estar Y volver Por supuesto Que es latente Y va a ser permanente Por supuesto Por favor Que no se confunda Con el técnico actual No, no No, claro Que quede claro Que quede claro eso Por favor Pero eso va a ser De por vida Para mí Lo que sí No sé si algún día Lo voy a hacer eso O se va a dar Eso Porque A veces uno tiene miedo O De resquebrajar Cosas tan hermosas ¿No? Tal cual Se entiende perfecto Pero no tiene nada que ver Tampoco O sea Tiene que ver Pero no totalmente Con lo que pasó En diciembre Yo Había dado una palabra A otra gente Y El amor Me tiraba para un lado Y la razón Me tiraba para el otro Y bueno Decí Creo que era lo que Había que decir Y Cudelka Matías Juez ¿Cómo le va? ¿Cómo le va Matías? Tanto tiempo Tanto tiempo En esto que usted dice Yo no sé Si voy a volver A tal vez Y habla del amor Y de la razón Cree usted Dentro de De la expectativa Que genera Y a veces Lo injusto Que a veces El fútbol Hay Muchos casos Donde Donde ídolos O personas Que han Llegado al corazón Del hincha En talleres En Belgrano En Sporting Cristal de Perú En cualquier punto Del mundo Y hay Hay situaciones Donde las segundas Oportunidades Hay veces Que no son buenas Y se termina Rompiendo Lo que usted dice ¿Ese es el temor Más grande Que usted tiene Cudelka Para decir Yo no sé Si voy a volver A talleres? No, no Tampoco Bueno Ejemplifique Con la palabra Temor Tampoco es miedo Al contrario Es agradecimiento Que te quieran Que te sigan Pretendiendo En algún momento Pasa más Por otra cosa Lo hecho Hecho está Eso no lo toca A nadie Es intocable Lo que se vivió Se vivió Y la historia Está escrita Y fue intachable Hermosa Entre todos Andrés Los dirigentes El club Los jugadores Los hinchas Nosotros Como cuerpo técnico Eso no lo toca a nadie Eso está puesto así Y la historia No la va a cambiar nadie Porque es esa Ya está Después Si alguna vez ocurre Puede pasar Que uno Revalorice Lo que hizo O no Puntualmente En mi caso Es ver Si Si en ese momento Si algún día ocurre Están dadas Las condiciones En todo sentido Inclusive las mías Para que yo pueda tener Ese Hándicap De Que las cosas Sean mejor Que las que pasaron Va a ser difícil Pero por lo menos Que tengan altura Es que Darío Perdóneme Yo pienso que Si usted no estaba En Huracán En ese momento Ahora en enero Cuando pasó Usted venía a talleres O me equivoco Bueno No No esté tan seguro No 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 esté tan seguro Porque si no Estaría No dándole valor A lo que dije Anteriormente Pero no Porque no quiero Ya se lo dije antes Un deseo latente Pero bueno El club sigue andando Y sigue andando Cabe mejor Se logran cosas Importantes Habla las claras De que la institución Siempre está por arriba De la gente ¿No? Y nosotros somos Una partecita Que Hacemos una historia A veces nos sale A veces no nos sale Pero La institución Está por arriba De todos ¿No? Y eso es el valor Real Que yo le doy A talleres Yo Yo Es algo que Se ha impregnado En mí Tal cual Es mis palabras Cuando me despedí Entonces Eso es verdaderamente Lo que siento ¿No? Y lo que me gusta decir Esto que usted dice Viene casi a A responder Lo que le iba a preguntar Usted dice Está claro Que las instituciones Y en este caso Talleres Está por encima De los nombres De cualquier nombre Fuimos muchos Los que nos sorprendimos En aquel momento En enero Cuando Nos enteramos Que Fácil Lo había llamado Hablo por mí Y por muchos Que entendimos Que había una relación Quebrada Entre usted y el presidente Que hacía O que no permitía Que usted tuviera Posibilidades De volver a dirigir Sinceramente Se lo digo Nos llamó mucho La atención Pensamos que había Una relación ahí Que Bueno Esto Que no tenía Por ahí No le daba Posibilidades A que volvieran A trabajar juntos Digámoslo así No 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 ¿Sabe qué pasa? Que hay tanto respeto Mutuo Y tanto cariño Por las cosas Vividas Que está por arriba De cualquier Desgaste O cualquier Ida y vuelta Que tengamos Las personas Como En cualquier familia Pero El sentimiento Y el respeto Que tenemos Mutuamente Está por arriba Inclusive En los momentos Donde por ahí Estábamos un poco Ni sé si enojados Un poco fastidiados Por algunas cosas Pero insisto Eso pasa De padre a hijo También Entonces No, no Para nada Yo el valor Que le doy a Andrés Es Algo El tipo Conmigo Se portó Como persona Excelentemente Y después Hay cosas En las cuales A él o a mí No nos gustaron Mutuamente Pero a lo mejor Porque tienen que ver Con lo que dije Anteriormente Las instituciones Están por arriba De nosotros Y hay que tomar Decisiones Después Bueno Las emociones A veces Imperan Y Nos hace perder Un poco El eje De las palabras Pero Para nada El sentimiento Y para nada La gratitud Entonces No No tenía yo Ningún tipo De duda De que De que Nosotros Es más Podamos Hasta trabajar Juntos Bajo otra índole O bajo otras circunstancias Porque Porque tenemos Hemos hecho Entre las dos Cosas muy Muy lindas Para nosotros Muy 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 llevaderas Muy Muy De mucho impulso Gente Tipos parecidos Muy 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 Autocrítico Muy exigente Muy Muy Con Hoy logramos una cosa Pero ya no la alcanza Para mañana O sea Era Era y es Una simbiosis Muy Muy Particular Pero a su vez Muy parecida En forma de actuar Yo verdaderamente Y con el mayor respeto Porque Porque He tenido gente Muy buena Pero Tipos con O relaciones Como las que yo tuve con Andrés Humano y profesionalmente No he tenido mi carrera ¿Es el mejor presidente De la Argentina Del fútbol argentino Darío? Para mí lo es Por eso se lo traslado A mi pensamiento Lo que pasa Que Andrés Es un empresario Del fútbol Con todos los conocimientos Y toda la experiencia Que hay que tener Por ahí Entiendo Y por lo que veo Muchas veces Se choca con la cultura La cultura Tonta Que tenemos Las formas Tontas De falta de progreso Siempre tratando De sacar ventajas Hablo de No solo No en el fútbol argentino Sino lamentablemente De nuestra forma De actuar Hasta en la calle Alguna vez Habremos Hablado Seguramente De que da lo mismo Pasar un semáforo rojo Que en verde Sigue estando Y sigue estando Eso Y cada vez Es peor Traslado al fútbol No cambia Entonces yo creo Que es una persona Que saca ventaja Desde el conocimiento Desde la experiencia Y de la acción Y de la acción Está más que claro Y en algún momento Eso se vuelve Contraproducente Digo Los conocimientos Que él tiene Por ejemplo Estoy pensando en esto Hace poco tiempo Declaraciones de Forlan Bien digo De Diego Forlan Diego Forlan Que trabajó con ellos En Atenas de Uruguay Diciendo que tanto él Como su hijo Juan Pablo Fácil Eran tipo que El hecho de que sepan Tanto de fútbol Hace que se metan Permanentemente Que incidan en los armados De los equipos Y demás O recomendación O recomendación Y demás Casi que le hago Dos preguntas en una Primero si esto A una vez le pasó A usted con Andrés Y segundo Si que él conozca Tanto de fútbol En este caso Fácil Termina siendo Contraproducente A veces Para la relación Técnico Técnico presidente Depende De quién es el otro Que se relaciona No en mi caso Claro Ahí está O sea A usted no le pasó A ver A las pruebas Me remito Desde Los pies sobre la tierra Ganamos todo Logramos todos Los objetivos En todo ese tiempo Entonces Tan mal no nos llevábamos Ni tan mal no nos fue No No Lo que pasa es que Uno como persona Tiene que espejarse En el otro Tiene que saber Virtudes Y A ver Yo se lo voy a decir Como Algo que siento Sí Andrés A mí Me prendió la luz Dándome una puerta abierta Una posibilidad Y cuando ellos no estaban Yo se las apagaba Para que no gasten Entonces Había un Hay De pronto Pero en ese momento Había una Una comunión De ideas Y de formas Que vamos A ver Si uno Si uno Trata de Valorar La parte intelectual De cualquier tipo De relación Debe saber De que no es todo Como uno quiere Y como uno dice Entonces En ese ida y vuelta Ha habido un montón de cosas Y de veces Donde Bueno Yo tenía una idea Y él me la bancaba Y no estaba tan de acuerdo Por innumerable cantidad De veces Y al revés Otra vez Innumerable cantidad de veces Pero eso habla De una relación Ser y madura Donde se confía Y donde Es un medio Para obtener Los objetivos Y las metas Vuelvo a repetirle Mire si lo habremos logrado Claro Claro Bueno Usted con esos ejemplos Me está graficando Lo que decía hace un rato Esto de las instituciones Por encima De los nombres Ese es un claro ejemplo Es un claro ejemplo A ver Pero permanentemente Estamos debatiendo Jamás 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 Me impuso nada Pero no Eso no quiere decir Que no debatíamos Formas O Posibilidades En cuanto a nombres O jugadores En algún momento Por ejemplo Desde el armado A mí me gusta Bebelo Por ejemplo No sé Claro Pero es una cuestión lógica Y podríamos Con el momento Que a él Me lo decía A mí Me gustaría más Hacer de esta manera Pero te van con lo que haces Y yo al revés Y yo al revés También O sea Eso Para mí Es algo Es muy difícil De lograr Yo por lo menos No lo he logrado En otras estructuras Y en otros lugares Entonces Por eso se añora ¿No? Sin duda Vos sabés que me quedé En el amor El de decir el amor El sentimiento Este con el club El sentimiento con el club Ese amor ¿Ese amor Lo llevó puesto A sentirse hincha De talleres Por ejemplo Kudelka Hincha De decir Che Veo los partidos Los sigo talleres Me interesa talleres Sí, claro Por eso me ponía Tan fastidioso Cuando nos ganaban Y yo no podía ganarle Con otro equipo Pero sí Claro 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 que sí Cuando Se me producía Un factor muy feo En mí En mi interior Cuando lo enfrentaba No podía hacerlo No podía No, no, no Era algo que me sacaba De eje No, no Por supuesto Que no tiene nada que ver Con ganar-perder Más vale que yo quería ganar Y eso también Era una cuestión lógica Pero a mí No, no, no No quería Yo cuando venía Que estaba en la misma zona Digo no No quiero enfrentarlo No, no quiero De verdad Se lo digo Y sé que lo Que lo dice de verdad Por eso se lo pregunto Este La final Con Boca Copa Argentina Con Boca ¿Cómo la vivió? Oh, qué partido Con bronca Porque Bronca Me refiero Con sin sabor Porque creo que era El campeonato De talleres Y lograr ese Lauro Que seguramente Va a lograr En algún momento Pero que no se puede Que ser Campeón de primera Bueno En ese momento Fue la Copa Argentina Pero Bueno O llegar a esa instancia De tener un título En primera edición Más allá Que sé Que sabemos Que tiene otro Internacionalmente Pero No, no me pareció Más allá del partido Como se dio Y como Como se definió Creo que había Hecho méritos Para lograrlo Y a veces El fútbol No te da Esas posibilidades Por más méritos Que tenga Inclusive se ha dado También A mi entender Este último campeonato Estaban hechas De tal manera Las organizaciones Que Bueno En este último campeonato Los que entraban Podían ganarlo Cualquiera El campeonato Y cuando digo Cualquiera Me refiero A talleres Y bicicletas Nosotros con Huracán También Y cuando digo Cualquiera No es en desmerecimiento El que lo ganó El que llevó No, lógico Es todo Tan a mi entender Parejo Desde un ámbito De mediocridad Que No hay diferencias Abramadoras Ahora Fue tan Digo Porque a veces Uno desde este lugar Como periodista Pretende ser Lo más imparcial posible Yo muchas veces Pienso que no No terminamos De lograrlo O hay situaciones Como esta Una final En un partido Tan especial En donde uno No logra sacarse La camiseta Del fútbol de Córdoba Yo y muchos Vimos que Talleres Estuvo Pero A nada A nada De ser campeón Frente a Boca Fue asidario Como lo vio Como lo vio usted Estuvo tan cerca Tal cual se lo dije Tal cual se lo dije Anteriormente Estaban dadas Todas las condiciones Pero bueno Son aprendizajes Y seguramente Ya se dará En algún momento Si si lo veo De la misma manera Exacto Pero cuando un técnico En su caso Con la experiencia De Kudeik Nosotros estamos Viendo el partido Como periodista El hincha Lo ve como periodista El técnico Usted le dijo Lo vivo como hincha Lo acaba de decir Pero también Lo vive como técnico Entonces Me vuelvo a ese partido Y recuerdo 15 minutos Del segundo tiempo Y digo A nosotros Nos dio Nos quedó La sensación Que le faltó Esa valentía De decirle Estoy en la final Y puedo ganar Ese partido Tácticamente Técnicamente Desde la visión Del técnico Darío ¿Le pareció lo mismo? No tendría La capacidad De ver la opinión Al respecto Yo Yo creo que Y además Había otro técnico En función No sería Mi Sí, sí Sin meterme En el técnico En sí La lectura Del técnico Pero se lo voy a decir Lo que me pasó A mí En otra instancia Y no en Talleres A ver Bien Nosotros Por ejemplo Ahora Con un equipo Regular En su rendimiento Como era Huracán Ganábamos El partido Contra Independiente Y Casi 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 Tercero Y después Jugábamos Con River Que no era Del mejor momento Es más Tigre le ganó Tigre venía Llega a la final Después Cuando le gana River venía Creo que seis partidos Que no ganaba Había ganado uno Creo que 12 puntos Había sacado un punto Nada más Una cosa así Por eso hablo De esa paridad Y nosotros En esa semana No fuimos capaces Por otras circunstancias Que no tienen el caso Ahora Ajenas a mí En este caso Propia De 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 clubes se desenvuelven, no pudimos focalizar el equipo para que juegue esa final, porque en una final ganábamos y clasificamos terceros, y no lo pudimos, entonces yo estaría lejos de decir si le faltó, lo quiero hacer comparativamente, si le faltó algo, si no puso el pie en el acelerador, si son momentos determinantes donde a veces te hace lograr cosas y a veces no, y los por qué solamente lo saben los que están ahí adentro, los demás, yo ahora no dirigiendo puedo ponerme a periodista o a hincha fanático y opinar y opinar, y no está bien eso, ¿por qué? Primero porque no tengo esa capacidad de ser periodista, segundo porque si me pongo a opinar desmadradamente, seguramente no tengo fundamentos para hacerlo, pero también tengo mi faceta de técnico y digo, muchas veces suceden cosas en el interior de las personas que a veces como técnicos no podemos lograr ese paso, ese salto al cual usted aduce, y no es un botón que se apresta para que se vaya más rápido o más lento. Sí, no pasa por decirle al equipo, che, nos adelantemos dos o tres metros en la cancha y ahí se resuelve. Es que todo se maneja por emociones, o sea, uno puede entrenar bárbaro, le puse el caso nuestro ahora, veníamos bárbaro, ganando partido, ganando partido con 10 hombres, y después hubo una emocionabilidad que llevó al equipo a estar desatento por otros factores, y no lo pudimos doblegar, y ¿sabe qué? Me terminé yendo porque no me la banqué. Sí, fue su salida, y es una lástima, ¿no?, con lo que usted quiere, Huracán. Aparte porque los dirigentes querían que se quedara, porque todo el mundo quería que se quedara. O sea, qué lástima que se dio así. Bueno, pero fueron decisiones de pronto como la que usted me preguntó allá por diciembre, también acá, entonces digo, ¿cuánto más yo les puedo dar? Poco. Porque después estoy desgastado, estaba enojado por ciertas situaciones, al cual yo no tenía, no he enojado contra nadie, por las situaciones a las cuales no, es como que te sentabas en el río a ver pasar los barcos, y yo no los podía manejar. No podía actuar usted, claro. Y claro, y entonces digo, no, y bueno, me sentí un poco indefenso ante esas situaciones que uno no puede manejar, repitiendo la palabra otra vez, y bueno, creía que era lo mejor. Le voy a dar los nombres ahora, pensando en técnicos que quieren meterse a esta selva del fútbol argentino, y que por ahora, y son dos personas que usted conoce mucho, hablo de Guiñazú y de Caranta, que quisieron entrar y quedaron a mitad de camino y que están trabajando, nosotros prácticamente hablamos, hablamos mucho con Caranta, y que siguen trabajando, siguen intentando entrar, pero ¿cómo se hace hoy en esta selva que es el fútbol argentino, tanto para Guiñazú como para Caranta, poder entrar en esta selva de técnicos? Bueno, primero que tienen toda la experiencia y los fundamentos como para, por los jugadores que fueron, para tener los conocimientos adecuados a partir de su experiencia como jugador. Después hay un momento importantísimo de capacitación, en el amplio sentido. Hoy por hoy no se puede ser técnico de fútbol sin estar capacitado en factores como son pedagógicos, psicológicos, de desarrollo, de estructura, de conducción de grupos, sociales. Es muy amplio, no es solamente saber una táctica o un sistema de juego. Porque hoy en sí la problemática más grande es cómo manejar grupos donde mayoritariamente si las estructuras de los clubes, como lo es talleres que te ampara bajo normas claras, hábitos claros, reglamentos claros, muchas instituciones no lo tienen, entonces vos como técnico tenés que ser juez y parte, técnico y policía. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un rango etario de jugadores puestos a ser parte de los planteles donde hay mucha desatención, no incapacidad técnica, no incapacidad técnica, pero mucha desatención. Si usted hoy transita por la calle, parece en un semáforo o transite nomás sin pararse, de diez autos hay nueve que están mirando el teléfono. Y lo mismo pasa con mis hijos. O sea, no es... Es la parte que nos toca, entonces hay que prepararse para eso también. ¿Por qué? Porque eso atenta, y bueno, nadie lo puede parar a eso, pero eso atenta contra la concentración, atenta contra el factor atencional que es tan importante. Muchos jóvenes jugadores de altísima capacidad muchas veces evolucionan e involucionan, y ustedes seguramente tendrán nombres ahí en Córdoba. ¿Por qué? Porque no logran darle continuidad a la concentración y arraigarse a pleno lo que es su trabajo. Hay muchos factores que deterioran todo ese núcleo compuesto por la capacidad y lo atencional para que el jugador prospere, prospere y prospere. Y bueno, hay que estar preparado para eso. Entonces, técnicos jóvenes o incipientes como los que usted nombra, como Cholo o Mauri, cosa que no es fácil, porque uno tiene ganas de... A mí me pasó también eso. Yo quería dirigir, y creía que a esa edad, o más joven todavía, mucho más joven, yo creía que podía dirigir el Manchester United. Y es mentira eso. A mí me pasó, me dieron a Unión. Los salvamos de una promoción. Yo me creía que era Guardiola. Y después, en otro campeonato, hacia fin de año, no sé, de 11 o 12 fechas, me fui. Y verdaderamente me di cuenta que no estaba capacitado. O sea, tenía capacidad, pero necesitaba todavía capacitarla mucho más. Y estamos hablando de otras épocas, ¿eh? Entonces digo que creo que la mayor capacidad, o capacitación, o mejor dicho, la mejor decisión que hay que tomar es saber cómo, cuándo y dónde. Que la impaciencia no te lleve puesto. Está bien. ¿Lo pudo ver al Instituto de Caranta? Era, si por ahí vio muy poquito, casi nada. Un equipo que, créame, que al margen de que es mi opinión, creo que casi todos coincidimos. Un equipo que jugaba maravillosamente, me atrevo a decir sin exagerar, maravillosamente, pero que no tenía gol, no le hacía un gol a nadie. Un equipo que llegaba hasta la puerta del área, que pasaba por encima a los rivales, pero no le hacía un gol a nadie. Y Mauricio se tuvo que ir después de algunos partidos. Siete. Siete, siete. Y no sé si tuvo la posibilidad de ver ese equipo, que a muchos, la verdad, en serio, no lo digo exagerando, nos deslumbraba. Daba gusto sentarse a ver ese equipo de Caranta, pero no duró, Darío, porque no le podía hacer un gol a nadie. Y esto no lo digo en detrimento de los delanteros ni nada. Digo, de las cosas del fútbol, ¿no? Pero pasa. No, la verdad que no lo vi. Pero si es así, le doy mucho más valor a, en este caso a Mauricio. Ya llegará el momento donde no solamente funciona de esa manera, sino a mi cada gole. Claro. Nosotros el año pasado estuvimos a un gol de clasificada sudamericana. A un gol. Es decir, negraba un par de puntos para clasificar. Y no hicimos goles. Y le digo, la verdad, en toda mi estadía en Huracán, fuimos, fundamentalmente en el campeonato anterior, fuimos los equipos que más situaciones neta de gol tuvo. Y no, ni siquiera que nos llegamos a sudamericana por un punto. O por un gol, porque significa un par de puntos más. Y bueno, pasan esas cosas. Entonces, lo más importante a mi entender es no perder el eje, la impaciencia, seguir trabajando y capacitándose bajo los preceptos, en este caso que tenga Mauricio, Cholo, y ya encontrarán delante de los cangoles. ¿Usted sabe que pensaba, me acordaba hoy, del gran momento que está pasando Guido Herrera? Creo que, me parece que está en, no sé si en el mejor momento de Talleres, pero está en un gran momento. Y no me olvido. No, no, no sé si el mejor de él en Talleres no. Pero bueno, sí, ponele, ponele. Si no está ahí, pega en el palo. Pero no me olvido de aquel partido en Jujuy, donde usted le dio la posibilidad de ser titular. Y prácticamente, desde ese partido hasta acá, salvo la época donde estuvo Díaz, y casi que hacía tajar un partido a Díaz y otro a Guido, prácticamente no salió del arco. ¿En eso, digamos, se siente algo parte, digamos, del momento de Guido Cudeca? No, siento que hice lo que debía hacer para la institución, en este caso. Nosotros, Aguido, es una historia rápida, pero bien concreta, él jugaba en Defensor de Villaramayo. Y era el equipo que nos da, en el federal año era el equipo que nos daba a los rivales, que nos largaban los rivales. Sí, sí, jugaban ellos y después jugaban con ustedes, claro. Claro, y nosotros en ese momento teníamos un andamiaje grandísimo, de calidad, porque no es lo mismo estar en el Primera que en el Federal A, y mandábamos gente a ver los partidos, puntualmente a Diego Medina. Y claro, veíamos los videos, veíamos los análisis, veíamos, no solo veíamos el rival que nos tocaba, si no veíamos a este tipo que era un gato en el arco. Entonces, de ahí lo aconsejamos, y bueno, Andrés después hizo lo que tenía que hacer. Pero nada, creo que es menester del técnico. A mí no me gusta mucho cuando se habla, yo hice debutar a este, yo hice debutar al otro, pero no es la obligación, eso. Si no nos van a dar un título ni plata porque hagamos de votar a un jugador. No, hemos hecho debutar a tanto que después jugaron dos partidos y ahora se digan otra cosa y no lo decimos. Claro, claro. Y no, eso no se cuenta, claro. No, por eso digo que no es que yo me sienta parte. Hice lo que tenía que hacer. Un buen jugador, un gran jugador, creíamos y se lo acercamos al club y después sucedió lo que sucedió. Sé que después de lo que pasó con Cacique, ustedes hablaron, vinieron a Córdoba, en algún momento se cruzaron y quedó todo bien. Pero bien, la confianza que creo que tenemos. En ese momento del cruce, usted que dijo, ¿qué hace este acá? ¿Qué pasó, digamos? ¿Qué recuerdo te queda? No, primero recuerdo que una vergüenza. La vergüenza es que no debería haber ocurrido y eso uno lo tiene. Bueno, yo soy muy sanguíneo, ustedes me conocen y por ahí me juegan malas pasadas. Y no es lo que corresponde y no está bien eso. No es buen ejemplo de mi parte. No, nada. Lo que pasa es que, y hablamos con otros cuerpos técnicos también, era el tiempo de pandemia que no había gente. Sí, claro. Entonces los cuerpos técnicos éramos unos locos que vivimos gritando en los noventa y pico minutos y pidiendo cosas y gritando, y nos mirábamos a los bancos. Y no es con ellos, con todo. Me acuerdo, con Ruso en boca, con todo, con su baldía en la nube. Era una cosa que, era un... una jaula de gatos éramos todos. Todo acelerado, se escuchaba todo. Y bueno, en ese ida y vuelta, yo no sé si él o yo dijimos cosas que no nos gustaban, pero capaz que ni uno la decíamos entre nosotros. y termina el partido. Saludo a Javi Gandolfi, y no sé qué dijo el castigo, yo no sé si me lo dijo a mí o no me lo dijo, y yo no sé qué dije, ahí prosperamos en esa... en esa caminata impulsiva que no sirvió para nada, y que aparte no iba a pasar más que ahí, pero bueno, se hizo público, y vuelvo a repetir, lo que más me queda, que no fue un buen ejemplo de ambos puntualmente el mío. Después sí, hablamos tranquilos. Nos pasó de ahí. Darío, ¿cómo lo ve a Talleres? Seguramente lo sigue, lo ha visto. ¿Cómo lo ve en este momento? Bueno, ha tenido dos momentos. Hay dos Talleres, el que jugó el torneo local y el que ha jugado Copa Libertadores, pero bueno, sabemos que es un Talleres. ¿Cómo lo ve usted? Lo veo un progreso cuando se avizoraban vientos de críticas, de este se equivocó, que el otro también. No deben olvidarse que están comandados por alguien que tiene mucha autocrítica, aunque a veces, por lo que he escuchado, decían que no parecía. Sí, fácil, sí. Exacto, sí, exacto. Entonces, inclusive, inclusive, hablando con él, posteriormente a, no hace mucho tiempo, un mes atrás, una cosa así, bueno, nada, es un tipo que está muy capacitado para cuando, si siente que se equivocan, revertirlo, ¿no? Y lo ha demostrado, tiene mucha sagacidad para eso. Entonces, no hay que olvidarse de todo ese tipo de cosas. ¿Por cuánto? ¿Por dos meses que no le fue bien? Sí, sí. Después de no sé cuántos años que siempre fue para arriba. Entonces, no podemos tampoco, hay que acordarse, hay que tener memoria, porque si no nunca alcanza, si no nunca sirve. Y yo creo que, insisto, dos meses de cierta inestabilidad. Pero claro, pero claro, un equipo que desde el federal está acostumbrado a pelear todo arriba y o ganando cosas, y jugando a finales, o ganándola, como en aquel momento, y por dos meses, no sirve, se equivocó, bueno, hay que darle un poco de espalda a alguien que tiene tanta, ¿no? Pero usted sabe, Darío... Dentro de eso, dentro de eso, disculpe, dentro de eso, bueno, las cosas se volvieron a repetir. Yo no lo conozco al técnico actual, no lo conozco, o sea, no lo conozco, por supuesto, pero no he seguido sus formas, sus carreras. Pero bueno, el tipo, la persona, perdón, Peixinha ha demostrado también se ha dado seguridad como para acomodarse, para ser un equipo competitivo aún con las falencias que venía teniendo, ni que hablar cuando el hombre no conocía a nadie, vine y entró en plena competencia, yo no le doy mucho valor a lo que hizo hasta hace 15 días atrás, y bueno, ahora tendrá que revalorizarlo mucho más a partir de este fin de semana, ¿no? Usted sabe que esto que está contando casi íntimamente, digamos, en esto, yo no le voy a preguntar qué charlaron con Fassi, pero me queda la sensación de escuchar, che Fassi, cuando charlamos se hizo cargo de que se equivocó, y desde ese lugar, y conociéndolo en la intimidad también, en la intimidad del negocio, del negocio del fútbol. No, perdón, 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 discúlpeme, discúlpeme, no quiero ser educado, no, 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 no estoy diciendo que André me dijo que se equivocó, no, 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 absolutamente no, yo lo estoy diciendo que conociéndolo a André, que cuando algo no le sale bien, lo revierte rápido. Claro, eso le iba a preguntar, es una persona que busca revancha, en el momento, ahí, la quiere ahí a la revancha, a eso me refiero. Sí, más que revancha, y lo digo por lo mismo que hablábamos anteriormente, cuando estábamos juntos, bueno, a ver, no nos está saliendo esto, esta no nos salió, esta parte no está buena, esto no nos gusta, bueno, cambié moral, no nos quedamos en el lamento, en el llorar porque no nos sale, en la crítica infundada, rápida, en la cual está acostumbrada nuestra cultura, no nos quedamos en eso, al contrario, tratábamos de buscar soluciones, por eso me atrevo a decir que seguramente André habrá hecho lo mismo. Darío, abusamos como siempre, hacemos de su tiempo, de su gentileza, pero nos encanta hablar de fútbol con usted, va, en otro momento vamos a llamarlo para hablar más de fútbol, más de fútbol, ahora que está libre, que está tranquilo, por eso, más de fútbol, esa mañana mismo ya arranco, así que, ahí la tenía guarda, mañana dijo, mañana, intento que mañana pueda haber novedades, Darío, es un gusto, en serio, usted lo sabe, es un placer enorme escucharlo, charlar con usted un ratito, gracias por estos minutos, un abrazo, un abrazo a usted, agradecido, como le dije al principio, y por supuesto, mi cariño, por siempre, para El Matador, y los hinchas, y esa institución tan hermosa y cara a mis afectos. Que tenga un lindo día, Darío, gracias. Gracias.